hola buenos días buenas tardes a todos el motivo de hacer este vídeo radica principalmente porque estoy preocupado estoy preocupado porque han surgido en estos días de principios de año una serie de acontecimientos a nivel del hospital materno infantil en particular en nuestra unidad de encomatología pediátrica que me hace estar bastante preocupado y me gustaría hacer este vídeo para informarles a ustedes y también de paso si los políticos lo ven para que se den cuenta de la importancia que tiene el tener unas condiciones adecuadas para poner un tratamiento quimioterápico en una unidad de encomatología los niños como saben todos que tienen cáncer o leucemia son niños que necesitan de un tratamiento un tratamiento que actualmente fundamentalmente es la quimioterapia pero antes de hablar de la quimioterapia me gustaría informarles un poco pues para que lo sepan con palabras intentaré no utilizar palabras técnicas lo que es la leucemia o el cáncer en el caso de la leucemia sabemos que es un cáncer de la sangre que afecta fundamentalmente a los glóbulos blancos las defensas que conocen ustedes los leucocitos estos glóbulos blancos que nos defienden en la leucemia empiezan a proliferar de una manera muy rápida sin freno la manera que tenemos nosotros de ponerles el freno a esa proliferación es utilizando la quimioterapia pero la quimioterapia desgraciadamente en un tratamiento que produce muchos efectos secundarios porque no sabe distinguir entre esas defensas buenas o los glóbulos blancos buenos de los malos a consecuencia de eso el paciente se queda prácticamente sin defensa se le destruyen con la quimioterapia tanto lo bueno como lo malo lo malo es lo que lógicamente hay que hacer no por eso la unidad tiene que tener unas condiciones de esterilidad extremas para que se pueda poner esos tratamientos no se podría poner un tratamiento quimioterapia en una en una unidad que tuviera pues gérmenes o bichos alrededor eso es impensable y sería negligente por nuestra parte me han informado que de nuevo la unidad de oncomatología está y así con estas palabras bichada de nuevo otra vez bichada fundamentalmente por en algunas habitaciones por un hongo que es el aspergillus y a mí me gustaría ya transmitir la importancia que tiene la infección de producida por este hongo en los niños que no tienen defensa prácticamente hay una serie de protocolos de antibiótico terapia que nosotros ponemos cuando existe fiebre en un niño que está sin defensa inmediatamente empieza con ese protocolo y la mayoría de las veces el tratamiento suele ser efectivo porque suele fundamentalmente producirse por bacterias que son sensibles la mayoría de las veces a los antibióticos que utilizan es muy raro es muy raro que después de esta bacteria venga una infección fúngica que llamamos nosotros o por un hongo y cuando esto sucede a mí me da pánico sinceramente porque el hongo es muy difícil de rescatar a pesar de que existen también antibióticos para los hongos como la enfotericina b o boriconazol el posaconazol etcétera etcétera es difícil es difícil de rescatar a estos niños con el hongo dentro sobre todo cuando invaden el cerebro y por eso hablo hablo de esto por la importancia incluso puede llegar incluso a la muerte del paciente ya me he visto en casos muy apurados muy muy apurados de utilizar incluso antibióticos por vía inhalada porque se habían acantonado en los cornetes de la cara ese hongo y era muy difícil de de matarlo para que ustedes lo entiendan a través del tratamiento intravenoso entonces yo quiero ya decir ya de una vez por todas que si el aspergillus existe en las habitaciones y puede introducirse dentro del cuerpo de este niño o de esta niña puede llevarlo a la muerte lo digo así de claro entonces no podemos poner un tratamiento quimioterapia en esas condiciones por eso he luchado tantos años por eso he luchado tantos años para que de una vez por todas se haga ya la torre infantil con la nueva unidad de encomatología porque la actual después de 43 años que se dice pronto ya tiene unas condiciones que cada vez son más impensables para poner quimioterapia a consecuencia de estos de estos hongos y además a esto se une que ahora lo verán en las imágenes que yo les voy poniendo aquí existe obra alrededor de todo el materno actualmente se está destruyendo el colegio universitario de medicina como ven en las imágenes se está destruyendo también parte de la zona que está por debajo del edificio del mar para construir el servicio de mantenimiento que es la fase 1 como saben todos ustedes de la construcción de la torre infantil cuando se construía la torre infantil que todavía no se ha empezado ojo por eso pido celeridad a nuestras autoridades para que ya de una vez por todas se empiece cuanto antes esa obra pero cuando esté esa obra también se levantará polvo y el polvo que viene del colegio universitario de medicina o bien de estas obras que también se están haciendo en la planta 2 y en la planta 3 del materno infantil así como lo del servicio de mantenimiento todo eso se lo trae al materno infantil cuando el alicio que es un viento que ya saben todos el noreste empuja todo ese polvo con los aspergillus porque el aspergillus está en el polvo de obra en la zona de encalado de humedad que por cierto todavía sigue cayéndose el encalado del edificio si no han puesto una red no se puede utilizar el parque para los niños porque se está cayendo el encalado de cacho y eso incluye pues también hongos cada vez hayan más humedades en invierno llueve más humedades todavía entonces me preocupa y estoy preocupado porque se ha trasladado a los niños de nuevo que es el cuarto traslado a otra planta mientras se arregla la unidad de encomatología pero esa planta es la cuarta porque no se ha trasladado a la octava que es la planta recomendada por todos los servicios de medicina preventiva a ser la más alta del hospital y a consecuencia de eso el polvo lógicamente que tiende a decantar al suelo pues tiene menor concentración en planta más alta fue recomendado por ello yo no me invento nada y por eso se modificó la planta octava sellando ventanas poniendo filtros EPA para filtrar la entrada de esas bacterias y esos hongos eso sirvió para que más adelante eso fue mucho antes de la pandemia sirviera esa unidad, la octava para recibir a los pacientes COVID con infección COVID actualmente se está utilizando para pacientes de medicina interna y no solo la octava sino la séptima por eso los niños ya no pueden ir a la octava y tienen que ir a la planta cuarta que no es una de las plantas más altas del hospital pero también me han comentado que la planta no se ha preparado previamente para recibir a niños inmunocomprometidos es una unidad que no tiene ni sellado de ventana ni filtro EPA entonces es peligroso y por eso es lo que me preocupa así que como conclusión de todo esto pido por favor a las autoridades celeridad en la marcha de la construcción de la torre infantil fase 2 que tiene que empezar ya sí o sí y que se cuide muy mucho a los niños en tratamiento inmunosupresor con cáncer o leucemia para que no nos coja la infección por el aspergilo que vuelvo a repetir es una infección que es muy difícil de curar y puede llevarse al niño por delante muchas gracias por escucharme y espero que que todo esto sirva para que ustedes se informen de la situación y para que también las autoridades hagan algo en relación a todo esto muchas gracias por escucharme gracias